Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Como cuenta Mona Choyet, que es una señora que se ha hecho nuestra mejor amiga, que es fantástica y tiene un nombre, que vaya nombre que tiene, que con eso llegas a Everest, hija mía, porque es que... Pella Mona Choyet. Mona Choyet es una grande, ya me he leído de todos los libros, es fantástica. Bien, como cuenta Mona Choyet en su libro Belleza Fatal. Belleza Fatal. Qué título tan bonito. Sí, sí, Belleza Fatal, parece una película de cine negro de los años 40, ¿verdad? Belleza Fatal. Mona Choyet, belleza fatal, New York. Venga, vamos a ver. Como cuenta Mona Choyet. La mujer y la feminidad está inscrita en el universo a escala reducida. A escala reducida, nuestros temas, nuestras cositas, no importa esta escala reducida. Nuestro gusto por los objetos y los detalles se manifiesta de manera precoz a través de la adquisición, de la adquisición, de la adquisición de una cultura de lo cotidiano, de lo minúsculo, lo superfluo. ¿Sabéis? Como las casitas de mu... Ahora me saco una carrera, la bañerita, a dar un cuadrito en el cuarto de la niña, esa de coletas de mierda. Pues así, bien. Claro. Minúsculo y superfluo, como señala Catherine Monod en su libro sobre las niñas. Dice la escritora, otra, Nancy Houston. Señora fantástica, dice, las mujeres somos muy conscientes del sobresalto que despertarán las cositas mundanas entre los grandes intelectuales, Lucía. La novela moderna debe tratar temas importantes, dice Nancy Houston. Temas enormes. La muerte, el horror, el sinsentido, mi polla, la crueldad. Temas importantes. ¿Qué nos importa la pequeñita sábana de la cama, que es una metáfora del guardapapeles que te has comprado para la asignatura de cine experimental que te estás haciendo en la NYU? Ahora bien, se sobreentiende que las cosas grandes execran a las pequeñas. El horror detesta las margaritas silvestres y los colibríes. ¿Por qué? No lo sé. El sinsentido vomita incluso los girasoles y la estupidez. Apártense nenazas, nenitas y ladillas, o tendrán que vérselas con mi polla. Dice Virginia Woolf, convertir en serio lo que a un hombre le parece insignificante y en trivial lo que para un hombre es importante. Esa es la clave. Esta es la clave de nuestro podcast. Es la clave del feminismo. Es la clave del secreto de cambiar el mundo. Tripializar lo otro. Y lo he dicho aquí en la NYU. Qué fuerte. Adiós. 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 Adiós.